Ya han visto a este señor, por llamarle algo, que se va del Parlamento, repite cuatro frases, que no sabe decir más palabras que franco, franco, ultraderecha y fango, y lo repite una, dos, tres, cuatro mil veces, y luego se va a Televisión Española, donde la Bien Paga, y nunca mejor dicho, la Bien Paga le hace una entrevista masaje, que es una vergüenza, esto no es una entrevista, esto no es un servicio de información, eso es un servicio de propaganda. Televisión Española se ha convertido en parte de los servicios de propaganda del Partido Socialista, donde este tipo que ya lo que está demostrando es que va a aguantar hasta el final, porque sabe que si se va de Moncloa, termina Caminito de Jerez, o sea, con sus pies en Alcalá Meco, va a intentar acabar con lo poco que queda de democracia. Y eso es lo que ha hecho, salirse del Parlamento, ahora tiene la excusa de meterse con Alvise, antes era Vox, ahora ya también dice que el Partido Popular es ultraderecha, todo es ultraderecha. Si es que es verdad, amigos, todo es ultraderecha, y se lo voy a explicar. Para un comunista, todo aquel que piense diferente a él, es la ultraderecha. Felipe González, ultraderecha. Cualquier persona, de centro, de ciudadanos, todo es tu ultraderecha. Entonces ya nos rebala lo que diga este tipo que quiere destruir el Estado de Derecho, la nación y la convivencia entre españoles. Y lo quiere destruir porque quiere amnistiar a Begoña Gómez, a su hermano y a él mismo. Y para ello necesita controlar los jueces. Y para ello tiene que callarnos la boca a los medios críticos, a los pocos. Porque luego están esos medios pañaguaos, que forman parte del servicio de propaganda de Moncloa, que, lógicamente, amigos, ni son periodistas ni son nada. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, porque Sánchez sale del Parlamento, se va a Televisión Española y le hacen un aló, presidente. Veanlo. Voy a preguntar claramente. ¿Usted cree que en este país hay jueces que utilizan su condición? ¿Para ir contra un partido favoreciendo a otro? A ver, yo creo que ha habido casos de lawfare en nuestro país, clarísimos. Y yo quiero pensar que en mi caso, si se me pregunta directamente, quiero pensar que no. Que no lo hay. Pero, insisto, creo que es importante dar tiempo al tiempo y que las cosas se pongan en su sitio. Yo creo en el sistema judicial de mi país. Denuncio, además, el atropello constitucional que se está haciendo por parte del Partido Popular, del Consejo General de Poder Judicial. Y ya le anuncio. Mire, el Día de la Marmota ha durado demasiado. Más de 2.000 días. Más de 2.000 días. La renovación del Poder Judicial. Claro, y eso se acabó. Sí, se refiere. Pues ahí lo tenemos. Todo campanudo. Diciendo que eso se acabó. O sea, amenazando a la oposición porque va a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial utilizando una minoría que, lógicamente, en esa minoría estarán los comunistas, los terroristas, los golpistas, los racistas, toda esa patulea que forma parte del gobierno del Frente Popular. Pero, ojo, que ha dicho una cosa muy importante. Dice, sí, claro que hay lofer, claro que hay lofer. Por ejemplo, el que hacía el juez Garzón, que fue expulsado de la carrera precisamente por utilizar su puesto para hacer sentencias políticas. O el juez de Prada, que montó una morcilla en el caso Gürtel y la utilizaste, esa morcilla, para hacer la moción de censura. Claro que lo hay. O lo que hacen los fiscales. Los fiscales, sí, esos seres dominados por el sátrapa de la Moncloa. Excepto los del Tribunal Supremo, ojo, que están en rebelión. Que están actuando de acuerdo a las directrices de un partido político, no de acuerdo al servicio público que representan. Y luego, echar la culpa al Partido Popular de no renovar el Consejo General de Poder Judicial. Hombre, es que lo que quieren meter en el Consejo General de Poder Judicial no son vocales, no, no. Son comisarios políticos, al estilo Conde Pumpido, con una intención. La intención de dominar los jueces del Tribunal Supremo durante 25 años. O sea, lo mismo que hizo Chávez. Acabar con la poca resistencia que hay contra un tripo que ha usurpado todas las instituciones del Estado. Pero es que, no solo ha amenazado de que va a renovar el Consejo General de Poder Judicial al modo comunista. Sino también ha amenazado a los jueces y a los medios de comunicación. Escúchenlo. Tenemos que abordar una tarea pendiente que es la de la calidad democrática. Cómo mejorar la calidad democrática de nuestro país, que evidentemente está sufriendo bloqueos inaceptables, atropellos constitucionales, como es el del Consejo General de Poder Judicial, y mejoras que tenemos que hacer, que son comunes, por cierto, a todas las democracias del mundo y que tienen que ver con la desinformación, los bulos y las estrategias de difamación impulsadas por la otra derecha. Pero esto es el colmo de los colmos. El hombre bulo. La persona que tiene una tesis doctoral que es falsa, que ni siquiera ha hecho él. El tipo que dijo que no iba a aprobar nunca la amnistía, que nunca iba a dar los indultos, que nunca iba a pactar con Podemos, que nunca iba a pactar con la ETA. El hombre que ha hecho de la mentira la forma de hacer política, que utiliza a sus sicarios mediáticos para decir mentiras constantemente y desinformar intencionadamente a la población española. Que utiliza los servicios públicos como órganos de propaganda, que desde el 16 de abril sabía que su mujer estaba imputada y decía que era mentira, que era un bulo, que era una denuncia falsa. Y ahora lo dice con su hermano. Y ahora dice que va a controlar la desinformación. Pues empieza por ti. Empieza por los grupos como El País, La Sexta, El Diario. Empieza por esos. Porque tenemos que recordarte quiénes son. Por ejemplo, Ferreras, el de tres calzoncillos. Los tres suicidas y los tres capas de calzoncillos. Y es que ya está bien, amigos. Que tengamos que aguantar constantemente la mentira, la desinformación, para que este tipo dé un golpe de Estado y pueda mantenerse en el poder y que su familia no vaya a la cárcel, ya creo que es de Aurora Boreal. Pero es que hasta tal punto este hombre es indigno, que es que lo reconoce en la entrevista, que tiene un punto de indecencia. Escúchenlo. Que muchas veces se dice, y a mí además se me ha criticado. Me refiero a las cartas de su esposa. Sí, pero a eso me refiero, que se me ha criticado en muchas ocasiones. Es que parece que Sánchez es como hierático, que es de piedra, que no tiene sentimientos. Eso se me ha dicho en muchas ocasiones. He dicho hasta incluso. Es una persona, incluso que tiene una imagen robotizada, se decía de mí. Ahora incluso escuchamos al líder de la oposición decir que todo lo que yo hago es lacrimógeno. Yo, mire, tengo mis sentimientos. Evidentemente tengo un punto de indignidad por lo que está pasando. Y, en fin, soy consciente de por qué estoy sufriendo todo este ataque. Pues es que lo dice. Dice, tengo un punto de indignidad. Si es que eres indigno, si lo reconoces hasta tú. Te traiciona el subconsciente. Sabes lo que eres. Eres el peor presidente de la historia de España. El peor governante de Occidente. Un tipo que lleva al conflicto civil a la nación. Que ha derogado la Constitución con una ley de amnistía. Y todavía, esos dos periodistas la hecha rondo. Claro, claro. La habían pagado 500.000 euros al año. Y el otro arrastrándose como gusanos. Sí, señor presidente. ¿Qué razón tiene usted, señor presidente? ¿Pero qué tipo de periodistas son estos? Cuando un tipo... Cuando el presidente de gobierno está imputada. Su mujer y su hermano. Y encima se permite el lujo de atacar a los demás con mentiras. Y precisamente con mentiras que le retratan a él. Se autodefine haciendo una proyección hacia los demás. Pero hoy en el Congreso de Diputados, amigos, ha habido un cruce de reproches brutales entre la oposición y el señor Sánchez. Se han dado por todos los lados. Escúchenlo. Nuevo cruce de reproches entre gobierno y oposición en el pleno del Congreso de esta mañana. Una nueva jornada de preguntas al gobierno que ha terminado con acusaciones cruzadas. En las que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, ha vuelto a instar a Pedro Sánchez a que convoque elecciones. No eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. Por su lado, Pedro Sánchez ha culpado al líder del PP de la irrupción de Alvise Pérez en las elecciones europeas del pasado domingo. Dentro de tres años, cuando hay elecciones, el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas. La suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vox, por su lado, ha querido reprochar a Pedro Sánchez la política exterior del gobierno de España, a lo que el presidente le ha afeado su visita al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, pues según afirma, fue a apoyar los bombardeos. Me resulta bastante curioso que usted, que siempre da lecciones de patriotismo, sea el primero que va corriendo a ver a Netanyahu, a darle una palmadita en el hombro, aplaudirle y animarle a continuar con esos bombardeos indiscriminados en Gaza. Esa no es la posición del gobierno y esa tampoco es la posición de la sociedad de España. Otro de los puntos de discusión ha sido la economía. Y es que el PP ha reprochado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de mentir, puesto que afirman que la economía española no va como un cohete, a lo que ella ha respondido reafirmándose con datos. En el día de ayer, el propio Banco de España elevó las previsiones de crecimiento de la economía española por encima de las mismas que tenía planteada y que había expresado el propio gobierno. No solo este organismo, independiente, como usted bien conoce, igualmente lo hizo el Fondo Monetario Internacional, igualmente lo ha hecho la Comisión Europea. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha tenido un rifirrafe, aunque en esta ocasión no ha sido con la bancada azul, sino con la líder de Podemos, Yone Belarra, con la que mutuamente se han acusado de buscar titulares respecto a la guerra en Gaza. El problema es que España necesita un gobierno que gobierne, necesita que actúen porque si no, solo buscan el titular. Gracias. Señora Belarra, que usted me hable de que este gobierno busca un titular, cuando usted en sus intervenciones y en sus actuaciones públicas lo único que hace es buscar un titular, no creo que sea usted la persona más indicada para ello. Por último, el presidente del gobierno se ha comprometido a presentar, antes de que finalice el verano, un paquete de medidas para mejorar la calidad democrática de nuestro país. Pues la única forma de mejorar la calidad democrática de este país, Sánchez, es que te marches. Tú y la basura que te acompaña. Decía, se van a presentar en las próximas elecciones tres ultraderechas. No, no. En las próximas elecciones se van a presentar tres partidos comunistas. Los asesinos de Bildu, el Partido Socialista, que ya es un partido comunista, y los comunistas de toda la vida. ¿Y apoyados por quién? Por nacionalsocialistas, la izquierda republicana y por los racistas de Junts. Si es que hay que hablarle así. O sea, un tipo que gobierna con la basura de Europa, con partidos políticos que tendrían que estar ilegalizados, y todavía va de hablar de ultraderecha, que se acabó ya la ultraderecha. Señores, señores del Partido Popular, de Vox, que se acabó la ultraderecha, que tienen que ir a por todas, que se tienen que comer a este hombre, que si no nos quedamos sin país, a ver si se enteran. Y mientras tanto, vamos a ver a la Choni, a la Choni de Chiqui Montero, amigos, la Choni de Invernadero, porque no es otra cosa directamente de matona, de matoncilla, de cortijo. Véanla. Dentro de tres años, cuando haya elecciones, el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Albise, si no al tiempo. Dentro de tres años, cuando haya elecciones, el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría, al tiempo. Pues ahí la tenemos, amigos. Muy bien, presidente. ¿No se puede ser tan arrastrado en la vida? Pues ahí tenemos a la Chiqui Montero haciendo el ridículo, como siempre. Hoy hablaremos, amigos, hablaremos de las actas electorales. Atención, las actas electorales, según dice Albise Pérez, no le coinciden. Y el viernes va a ser el escutiño. También está el escándalo de Junts. Votos de Junts por toda España de una forma desbordada. Atención, que es que Junts habría sacado más de 100.000 votos más que las elecciones catalanas con una participación muchísimo más baja. Esto es un escándalo sin precedentes. Y también hablaremos del caso Begoña Gómez, que está pidiendo que al juez, como le ha salido mal la jugada con el fiscal europeo, ahora dice de qué está acusada. Y ya el juez peinado ya le ha dicho de qué está acusada.